Hola, hoy me encuentro desde el Hotel W de Bogotá porque se llevó a cabo la presentación de las 24 candidatas para el Miss Universe 2023 de la mano de la dermatóloga Carolina Martínez. Se trata de la cuarta edición de este concurso que busca la candidata por Colombia que representará a nuestro país en El Salvador. ¿Cuál va a ser la ganadora? Aquí van a encontrar la presentación de cada una de ellas para que vayan eligiendo a su favorita. Un sueño que es plasmar en su cuerpo el departamento que representan para que puedan demostrarle a su municipio, a su ciudad y a su departamento de qué están hechas. Vamos a hablarles ahora de nuestra querida anfitriona, la doctora Carolina Martínez, como un médico cirujano. Aparte de esto, viene de prepararse en diferentes congresos internacionales, en Brasil, en Estados Unidos y en Dubái, en un congreso en donde estaban los mejores exponentes de todo lo que tiene que ver con la dermatología. Gracias a ella estos eventos se hacen posible, gracias a su colaboración. Ella desde el día, desde el año 2020, cuando empezó la organización de Miss Universe, ella ha estado ahí apoyando a nuestras mises en los diferentes concursos como Miss Universe, en todo lo que tiene que ver con Laura Loscuaga, Valeria Hoyos, ¿quién más estuvo por aquí? María Fernanda Aristizábal y ahora vamos a ver quién será la encargada este año de representar a los colombianos en Miss Universe Internacional. Bienvenida, doctor. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por venir a este evento y qué honor hacer parte de este evento tan maravilloso. Y poder cuidar la piel de Miss Universe, me siento de verdad muy agradecida y muy honrada por confiar en mí, en nuestro trabajo, porque somos un equipo de dermatólogas que estamos aquí. Y quiero llamar a esta hermosa mujer colombiana, nuestro nombre Colombia en alto, y de verdad que te mereces toda esta pasión, te mereces todos estos aplausos, eres para mí un ejemplo a seguir, eres una mujer ejemplar, eres ejemplo para todas las que quieren ser tu sucesor. De ella, damos cuenta de su calidad humana, de su sencillez, de su bondad, de muchas virtudes. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí acompañándome, que de verdad para mí es un honor inmenso haberlos representado a todos, a la organización Miss Universe Colombia por hacer este momento posible. Gracias a todos ustedes, Luisa Fernanda Urrea Henao, poseadora internacional en formación, ella quiere mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de actividades lúdicas y productivas. Gracias a todos ustedes, Luisa Fernanda Urrea Henao, poseadora internacional en formación, ella quiere mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de actividades. de negocios internacionales y modelo en formación, de negocios internacionales y modelo en nuestro país. Quiere fortalecer la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, Luisa María Lozano Lozano. 27 años, ella exalta la riqueza cultural de las comunidades indígenas de su territorio, promoviendo sus tradiciones y fomentando el ecoturismo en su región. Yasmín, cuenta con 27 años, es médica veterinaria, modelo y empresaria en Sembrando Conciencia. Valentina, cuenta con 24 años, es modelo y administradora de empresas en formación. Actualmente, trabaja en pro de inspirar y dejar huella en la vida de aquellas mujeres que han pasado por situaciones difíciles en su vida. Seguimos ahora con el siguiente grupo. Lisset, cuenta con 24 años, es abogada y modelo. Busca generar espacios donde si bien las personas puedan tener acceso a un plantel educativo, que cuando lo hagan se sientan seguras. Lisset, cuenta con 25 años, es abogada, presentadora, líder social y modelo. Daniela busca fortalecer la conexión entre diferentes sectores con las mujeres, en especial las mujeres más vulnerables. Lisset, cuenta con 24 años, es profesional en turismo, especialista en servicios hoteleros. Ella vela por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, generando acciones en torno a actividades educativas y culturales que le origen herramientas para un desarrollo sano y digno. Con ustedes, la guajira Stephanie Carullo. Las bandas han sido elegidas por el minuto de Dios. Darle cuenta con 25 años, es auxiliar de enfermería en modelo profesional. Por medio de ahora, es turno cuidarte, ella quiere generar conciencia sobre el valor de las personas mayores y el rol que representan en la comunidad. Es comunicadora social y periodista. Promueve el amor propio, generando un cambio y así apoyando el cuidado de la salud mental de todas las personas víctimas de la gordo pobre. ¡Gracias! María Juliana cuenta con 26 años, está administradora de negocios internacionales y modelo. Ella defiende que aprender es mejor juntos, fomentando actividades que impulsen la educación en niños, niñas y adolescentes con un enfoque artístico y ambiental. Pasó con el tercer grupo y a continuación, Rizalada. ¡Bravo! Valentina Valderrama Patiño. Valentina tiene 26 años, trabaja por un mundo sin etiquetas, ensayando el rol que tiene la comunidad LGBTI. En la sociedad, promueve una inclusión real de la colaboración a través de sus expresiones artísticas, actitudes profesionales y experiencias valiosas. Wendy cuenta con 25 años, es comunicadora social y periodista, bailarina profesional. preserva las expresiones artísticas del suroccidente colombiano por medio de la danza en niños, niñas y adolescentes, brindándoles espacios donde se inculca en ellos el amor, la pasión y el respeto por la cultura que los identifica. Además de mejorar su calidad de vida, ayudándoles en el descubrimiento de nuevas habilidades. Con ustedes, la representante de Cali, con 21 años, es estudiante de periodismo y actuación. Trabaja en pro de concientizar a la comunidad sobre la protección animal, promoviendo una cultura en torno a reconocerlo como sujetos con derechos, alzando una voz en contra del maltrato de los seres sin tiempos. Adriana Catalina Luma Vega. Adriana cuenta con 25 años, es abogada y modelo. Ella sensibiliza a la colectividad sobre la importancia de la salud integral en el adulto mayor, comentando acciones que concienticen la importancia de la asistencia social. Cuenta con 27 años, es tecnóloga en gestión empresarial, es modelo profesional y oíganlo bien, bailarina de música folclor. Ella desea alquilar a las personas con su historia de resiliencia y perseverancia. Valeria cuenta con 23 años, es abogada especialista en derecho administrativo, diplomada en derechos humanos y presentador. Trabaja en pro de inculcar desde tempranedad principios y valores que construyan una región respetuosa y cívica, pelando con reconocimiento, reconocimiento y protección de los derechos humanos de la comunidad. Valeria cuenta con 24 años, es instrumentadora, quirúrgica, modelo y presentadora. Ella crea conciencia sobre la importancia de la salud mental en las madres gestantes, con el fin de brindarles bases sólidas para una crianza responsable, fundamentada en la boca. Valeria cuenta con 27 años, es comunicadora social y periodista en énfasis de la comunicación organizacional. Por medio de mujeres transformando realidades, ella busca impulsar acciones de liderazgo en madres y mujeres cabeza local. Valeria cuenta con 24 años, es médica cirujana, estudiante de maestría en salud pública. Como líder indígena, su propisa es promover una cultura sostenible para la conservación del medio ambiente a través de la actividad ancestral artesanal y de las mujeres de los diferentes pueblos indígenas de Colombia. Con ustedes, Miss Amazonas. Miss Atlántico tiene 24 años, es bióloga, ella comenta la educación y la alfabetización en niños y jóvenes que aprendan inglés como segundo idioma y se concentricen acerca del medio ambiente. Además de eso, que se apropien de nuestra cultura y cuiden nuestro país. Ella cuenta con 24 años. Ella cuenta con 24 años. Es comunicadora social y periodista. Constrante de Estudios Culturales. Su proyecto social de Buenaventura consiste en crear estrategias educativas y comunicativas es pro de salvaguardar los valores y las prácticas culturales de su región. Vizbollacá es músico-violista. Ella busca mostrar que con la música los niños, niñas y adolescentes pueden encontrar una alternativa de vida para construir una mejor sociedad a través del arte y la cultura. 24 hermosas mujeres colombianas que aspiran a representar a Colombia en el Universo Internacional Panamé desde el cielo. Agradezco también a John Campos que siempre está a cargo de todas estas cosas que se requieren para poder hacer eventos como este. También a nuestro diputado Daniel Roo y a todos, a todos ustedes. Es una hermosa, eres una mujer que resalta como esa seguridad y aquí vemos a las niñas muy tímidas, pero hoy en día la mujer, ¿por qué le es tan difícil ser tan segura de sí misma, de confiar en su talento, confiar y aceptar y valorarse? Qué bonita esa pregunta porque yo creo que es un aprendizaje colectivo que tenemos a lo largo de mucho tiempo y tenemos que ir desmitificando este tipo de creencias para poder apropiarnos de las mujeres que somos, de lo poderosas que somos, de lo capaces que somos y que por donde caminemos podamos inspirar y darle ese mensaje bonito a las personas de cumplir sueños, de salir adelante con las cosas que nos propongamos. Así que sí es algo que hay que ir cambiando y yo sé que estas niñas, así como las ves hoy, han mejorado muchísimo y seguirán mejorando. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti para conseguir ese amor propio? Realmente despertarme todos los días y ver ese ser humano que hay detrás de la reina, de la comunicadora social, de la hija. Yo creo que ver esas imperfecciones en mí me hacen entender que todos somos seres humanos, que todos cometemos errores, pero que estamos aquí para aprender y que eso es lo más bonito de estar en este mundo y en esta tierra y de vivirlo. En realidad yo siempre me he identificado con poder transformar realidades a mi alrededor, ser una voz de aliento para las personas que lo necesitan y ese va a ser mi propósito en la vida. A través de mi carrera como comunicadora social, como modelo, como creadora de contenido, siempre voy a tratar de dejar algo en los demás positivo porque si no, no tendría sentido. Entonces quiero siempre eso, motivar a la gente a mi alrededor a que saquen esa mejor versión de cada uno y bueno, que sean felices en la vida, que eso es lo principal también. ¿Qué significa para ti con todo lo que viviste el Miss Universe? Miss Universe es una plataforma y una experiencia que estas mujeres van a poder vivir desde aquí y que no tenemos que llegar hasta la plataforma como tal para poder entender cómo cambia vidas. El estar representando a cada uno de los departamentos es algo maravilloso porque uno se arraiga a su cultura, a su gente, a sus costumbres y lo más bonito es eso, es sentirse feliz de donde uno viene y poder representar a su país, en este caso, la próxima Miss Universe Colombia con todo el amor del mundo porque así lo hice yo, di la preparación al 100%, no me quedo con nada en el corazón ni con nada en la mente de que no hice y eso es lo más bonito. Gracias hermosa. Que Dios te bendiga, gracias. Bueno y de aquí me despido, yo quiero saber en los comentarios cuál les llamó más la atención, qué les gusta de este certamen, todavía se lo ven o no, qué es lo que más les gusta saber. Vamos a estar haciendo el cubrimiento de todo lo que se lleva a cabo en estos eventos hasta la coronación, así que no se despeguen, aquí en mi canal van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con este certamen y también lo que son las de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo video.